A don Juan Carlos, un poblano de 39 años, que vive en la colonia Joaquín Colombres, en la capital, le cambió la vida de la noche a la mañana, luego de que fuera víctima de la delincuencia hace dos años. Hoy vive su día a día con discapacidad motriz en ambas manos, debido a las lesiones que le fueron provocadas por los amantes de lo ajeno con un machete. Esto provocó que perdiera su empleo y ahora, durante la pandemia, apenas subsiste junto con su familia. Vení yo a trabajar de Chiquinahuapan y me dejaron retirado para llegar al hogar y tuve que tomar un transporte y en la tarde a la malucana y ahí fue donde aconteció que me asaltaron. Me asaltaron, me pegaron muy fuerte e incluso yo traté de no dejar que me quitaran mis cosas, verdad, pero fue contraproducente porque me atacaron con un cuchillo en mano y me dejaron muy lastimado de mis manos. Juan Carlos es padre de cuatro menores de edad, por lo que tuvo que idear la forma de trabajar para solventar su hogar. Fue desde hace un año que optó por subir a camiones del transporte público de distintas rutas que atraviesan la zona norte de la capital poblana y Amozoc para vender algunas golosinas y así ganarse la vida. Estábamos tratando de poder vender afuera de su pobre casa lo que vendían siendo semitas de cabeza, alitas, papas a la francesa y todo eso, pero a medida de las medidas de seguridad que hay ahorita pues no se puede, no se puede y pues yo me subo a los camiones a poder vender mis paletas para poder pues traer un poquito de dinero a la casa. Ahorita por lo de la contingencia que se dio, pues mi papá no tiene trabajo, entonces pues yo soy el que ayudo a mis papás, el que ve por el hogar y pues mi mamá es la madre casa y pues tiene también una enfermedad en sus manos de artritis, entonces pues yo soy el que pues le lucho para poder traer el gasto a su pobre casa. Sin embargo, su situación no ha sido nada fácil, pues a raíz de la emergencia sanitaria, su esposa, quien también le ayudaba en los gastos, perdió su trabajo y por si fuera poco, su padre también quedó desempleado. Ahorita con lo que bajaron el horario de transporte y todo eso, pues sí afecta mucho, mucho. Hay muchos choferes que luego pues traen muy poquita gente ya en los camiones, mucha gente pues sí está tomando las medidas de seguridad de quedarse en casa y todo eso, pero pues yo tengo que salir a buscar porque pues imagínense, ver a los hijos, ver a los padres y pues lucharle, lucharle más que nada y pues más que nada pues es una manera honrada, ¿verdad? Si está dentro de sus posibilidades, no lo piense dos veces y apoya a Juan Carlos, quien día a día, a pesar de las adversidades, desea salir adelante. Puede aportar con una despensa o económicamente depositando el número de cuenta 4027-6657-3590-6100 o contactándolo al número 2223-40-1010. Con imágenes de Alfredo Wanetl, Rubi del Razo, Noti 13.